El miércoles 19 de octubre se realizó el primer foro Juntos hacia el Jardín Botánico Lorenzo Uribe Uribe Una iniciativa que pretende transformar uno de los espacios más icónicos en el municipio En el foro estuvieron como ponentes Luis Guillermo López Bonilla Juan Manuel Jaramillo Villegas, Alexander Orozco Gómez y Manuela Parra Sierra A mí me parece que lo que habla Juan Manuel e incluso Luis Guillermo López Bonilla Que son personas muy estudiosas y que tienen clarísimo que la construcción O el desarrollo de un importante proyecto como lo es en un jardín botánico es de tiempo Es de tiempo porque hay que sumar muchos actores Y fuera de que hay que sumar muchos actores estamos hablando de un ecosistema natural Que se debe recuperar, de que se debe plantar Y que en el futuro va a ser un área de colección de especies endémicas del territorio Entonces obviamente pues totalmente de acuerdo con la apreciación que ellos manifiestan Es un tema que es a largo plazo Pero aquí hay que hacer una gran invitación a los sonsoneños Que se apropien también de este escenario No solamente dejarse lo que hay que el municipio es el que tiene que asumir la responsabilidad Y lo tiene que cuidar No, obviamente también los sonsoneños tenemos la obligación moral de también cuidarlo De conservarlo y ayudarnos a sacarlo adelante para devolvérselo a los sonsoneños La idea inicial de Juan Manuel Villegas y Luis Guillermo López Es darle el nombre al Jardín Botánico de Sonsón de Lorenzo Uribe Uribe En honor a este importante botánico de raíces sonsoneñas Lorenzo Uribe Uribe fue el hijo mayor de don Joaquín Antonio Uribe Por lo tanto el heredero de su legado científico Don Joaquín Antonio fue naturalista más que todo Pero Lorenzo siguió netamente por el lado botánico Tuvo una participación muy importante como director del Instituto de Ciencias Naturales Desde la Universidad Nacional de Colombia hasta su muerte Tuvo publicaciones científicas muy importantes Determinación de plantas, un sinnúmero de plantas Una idea tan grande pues implica primero que todo Pues tener un sitio donde albergarlo Que hemos candidatizado este lago Pero el lago, cierto, hay todavía una indecisión Entre de pronto si lo liderará la administración municipal Si lo seguirá liderando la sociedad de moras públicas O sea a nivel de terreno jurídicamente Hay que definir la figura de quien liderará el proyecto Pues segundo, buscar instituciones Empresas privadas, instituciones gubernamentales Empresas privadas Que a la vez apadrinen Varias etapas que hay que ir poco a poco Esto es una idea y se irá madurando El mundo no se hizo en dos días Que habrá que ir madurando Para llegar finalmente a la idea del jardín botánico Lorenzo Uribe Uribe Que es lo que pretendemos A la vez de rescatar el sitio del lago Que para los orreños es tan emblemático Que no dejará de seguir siendo un sitio de esparcimiento En el que todos crecimos En el que todos disfrutamos toda la vida Que siga siendo ese mismo sitio Pero que a la vez tenga ese enfoque científico El secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Sonzón Manifestó además que espera retomar las obras de mejoramiento Que se estaban ejecutando en el jardín etno botánico del lago Que se están ejecutando en el jardín y Medio Ambiente de Sonzón Que se están ejecutando en el jardín y Medio Ambiente de Sonzón Que se están ejecutando en el jardín y Medio Ambiente de Sonzón